Tengo una mano pero por parte de papá. Casi no comparto con mi papá. Mi papá es de esos hombres de la vida legal. Esos que tenía un hijo por aquí, un hijo por allá. Claro, porque nosotros no tenemos hijos por allá, porque no se hacía responsable de ninguno de todos los negados. Gracias.